Y a pesar de todo el tiempo, la química acabó No quiero más contigo, y te lo digo Estoy cansado de tanta jodienda, aunque suene cruel pero no Tengo la palabra para explicártelo Solo te quiero entender, que de ti me cansé Y ya no te quiero tener, ya no te quiero ni ver Y te hablo claro, esto terminó Aquí ya no hay amor, bien por mí, mal por ti, lo siento Y te hablo claro, esto terminó Desde aquella noche que descubrí que no te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uoh, 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 uoh Se el cráneo es mi virtud Pero en vista de lo que pasó, caras y yo eliges tú De sol a sol no te tengo presente Y si la luna te baja que fui un inconsciente Que viento si te digo que en ti no paro de pensar Pusemos esta línea y supéralo ya Que no hay más luz al final del túnel Cierra la puerta y apaga las luces Que no te quiero tener, ya no te quiero ver Aceptemos la realidad, es como es Y te hablo claro, esto terminó Aquí ya no hay amor, bien por mí, mal por ti, lo siento Y te hablo claro, esto terminó Desde aquella noche que descubrí que no te quiero Y a pesar de todo el tiempo, la química acabó No quiero más contigo, y te lo digo Estoy cansado de tanta jodienda, aunque suene cruel, pero no Tengo la palabra para explicártelo Solo te quiero entender, que no te quiero tener Ya no te quiero ver, aceptemos la realidad, es como es Y te hablo claro, esto terminó Aquí ya no hay amor, bien por mí, mal por ti, lo siento Y te hablo claro, esto terminó Desde aquella noche que descubrí que no te quiero Wow, 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 wow Hítan Dímelo Hítan Alfin Music Dímelo Alfin Sean Cortés Baby